Doña, dile ahí, ah, coche, dile ahí, Adela, dile, dile algo bonito, ya, dile ahí, ya, dile. Que la amo, que la quiero mucho y que la espero, que venga pronto. Ella sabe que somos su familia, que estamos aquí con los brazos abiertos esperando. Y a Luisito también un beso.